Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy pues les traigo una reseña de un shampoo y un acondicionador de la marca de L'Oreal, de los, el VIP de la nueva pues línea, Glicolic Gloss, ok. Yo tengo el shampoo y acondicionador, toda esta línea consta de una mascarilla, una crema para peinar y me parece que también es como un tratamiento que viene como un spray. Y bueno, el shampoo y acondicionador. Quiero contarles que yo la verdad es que pues los compré en Bodega Horrera sin saber que era como que lo más reciente de en cuestión de shampoos del VIP y me costaron dos por setenta y cinco pesos, o sea el shampoo y acondicionador. Pues viene de buen tamaño, es de trescientos setenta mililitros, entonces los dos por setenta y cinco pesos y pues después me di cuenta que era una nueva línea, entonces bueno dije, voy a platicarles de ella, va. Entonces bueno, a mí lo que me llamó la atención realmente, pues ya saben como soy. El color rosita, yo dije bueno esta línea nunca la he visto, que onda. Nos dice que es un shampoo brillo de setenta y dos horas, que contiene un tres por ciento de complejo con ácido glicólico, glicólico, perdón, y que combate la porosidad y que pues te deja el cabello muy, muy brillosito. Entonces nos dice que es para cabello opaco y poroso, mi cabello es poroso, ok. Y bueno, el acondicionador nos dice que es un sellador de brillo, que contiene un cuatro por ciento de complejo con ácido glicólico y que lamina la cutícula y que nos da pues tres veces más brillo, ok. Yo el día de hoy lo ocupé, ya llevo utilizándolo más de quince días y la verdad es que tengo que decirles que mi cabello vio resultados desde el día uno. O sea, ay, ¿cómo les explico? Pues ya saben, mi cabello es como que siempre estoy como que en decoloración, se enreda, las puntas se abren fácilmente, aunque siempre estoy como que pues dándole, o sea, cortando esas puntas, tratando de buscar una mascarilla, tratando de buscar algo para que las puntas no se abran. Entonces, este, pues ¿qué creen? Que a mí de entrada les voy a decir algo. Yo estuve probando la de, la línea de ácido hialurónico y completamente les voy a decir, huele totalmente a esa línea de ácido hialurónico, de ácido hialurónico, perdón. Entonces huele completamente a eso. Ahora, el shampoo es como muy, es cremosito, es como espesito, vean, es como una cremita, espesito, cremosito. Y, pues, el acondicionador viene más, más espeso todavía, a ver, les voy a mostrar por aquí, es súper espeso esto. El día de hoy, pues prácticamente, traigo mi cabello, pues, ¿cómo les explico? Lo traigo, no estilizado ni con plancha, ni con tenaza, es simplemente, yo me hago, me pongo una bandita, me baño, me lavo mi cabello, me pongo una bandita, entonces lo dejo ahí como una hora, y se hacen, se crean estos rizos, pues, sin necesidad de calor. Pero quiero que vean el movimiento, ¿ok? Yo, la verdad es que me dejo el acondicionador alrededor de unos 3 minutos, 4 minutos máximo, entonces, el brillo, pues, no sé, a ver ustedes, fíjense, no siento que tenga tanto brillo, tanto brillo, ¿verdad?, que diga wow, porque, pues, mi cabello es muy, muy poroso, está como que, uy, trato de mantenerlo bien, pero, por la decoloración y tinte, la verdad es que, pues, no se ve opaco, ¿verdad?, pero no se ve con un brillo wow. Pero, fíjense, si ustedes tienen el cabello más sano que yo, más, más, o sea, mejor que yo, de verdad que el cabello, ustedes, yo siento que les va a funcionar bastante, en un cabello más, pues, más sano, menos, menos decolorado, menos maltratado, entonces, ahí siento que ahí sí se vería un súper brillo, porque he visto videos donde muestran cómo se ve en un cabello, pues, más sano, y sí se ve más brilloso, más manejable, pero, bueno, pues, el mío se ve, se ve así, ¿ok? Y me gusta porque se ve con movimiento, yo, como les digo, a partir del día 1, sí vi como que la mejoría, ¿ok? Eh, fíjense que, a pesar de que siento que es un producto como muy cremoso, tanto el shampoo como el acondicionador son demasiados cremosos, eh, no siento que mi cabello, pues, le debe salir como caspa o resequedad, exceso de, de, de grasita, o sea, va súper, súper bien, y, pues, no se ve como, como sucio, o sea, se ve bien el cabello, entonces, bueno, así es como se ve, ahora, esto, por supuesto, porque me van a preguntar, ¿qué onda?, ¿qué ingredientes trae?, o sea, esto, claro que trae, eh, me parece que, ay, pues sí, sí trae sulfatos, sí trae parabenos, o sea, no es un shampoo que ustedes digan, no trae sales, no trae sulfatos, no trae parabenos, sí, sí los trae, entonces, eh, nos dice que descubre el Bip Glicolic Gloss, el shampoo con un 3% de complejo, con ácido glicólico, rellena los defectos de la fibra capilar, combatiendo la porosidad, las fórmulas con pH, ácido, lamina en la cutícula, alisando el pelo para reflejar la luz, pelo visiblemente saludable y dos veces más brillante. Ok, pues, a mí me gusta, o sea, me gusta el shampoo ya cocinador y, obviamente, me voy a estar comprando la mascarilla y si puedo, y si la consigo, crema para peinar, ¿no?, pero sí me voy a estar comprando el, ¿cómo se llama?, el tratamiento que es como un spray que no se enjuaga, ok, sí lo voy a estar comprando, la verdad es que sí, pero, eh, pues les digo que al final de cuentas, pues así que digan, oigan, ¿cómo me brilla el cabello?, no, se ve bien, se ve bien, pero así de que digan, guau, ¿cómo brilla?, a comparación de otros videos, de otras chicas y chicos, en otros videos que he visto que sí les brilla demasiado el cabello, pero demasiado, aparte, pues el cabello es como más oscurito, les refleja mucho la luz, no sé, entonces, este, pues bueno, así se ve mi cabello, la verdad es que, pues sí me gusta, fíjense, y yo soy como de raíz grasa, o sea, yo, si no me baño en el segundo día, ya mi cabello o la raíz ya se está haciendo, o sea, se ve como, como grasosa, como, como, como sucia, se empieza como que a ver el cabello sucio, si no me lavo ya el cabello el segundo día, ¿ok?, entonces, pues bueno, a mí, me gusta, el aroma, pues huele rico, huele mucho como el ácido hialurónico, es como que, huele rico el cabello, o sea, te deja un aroma rico, ¿ok?, ¿qué más les puedo decir ese shampoo? El acondicionador, es como les digo, es muy espeso, muy, muy espeso, pero desenreda de volada, o sea, aunque yo lo he traído enredadísimo, enredadísimo, y el acondicionador, me lo pongo, y ya con los dedos comienzo a desenredar fácilmente el cabello, no me lo deja grasoso, no me lo deja como sucio, ni pesado, la verdad es que, pues yo lo veo bastante, bastante bien, chicas, entonces, pues bueno, esta fue mi reseña sobre estos dos productos, así que, pues, espero que este video les haya gustado, que les haya servido, si fue así, por favor, no se vean, sí, le regalamos la manita arriba, y nos estamos viendo en un siguiente videito, bye.